¿Qué es la Universidad de Santiago de Chile? Tenemos que hacerlo, nuestra universidad tiene comités éticos a nivel de facultad, en un plazo muy corto, entrar a jugar un rol importante en los planes de estudio, es decir, yo sé que en muchas mallas curriculares ya existe el tema ético muy presente en forma transversal, no solamente en una asignatura, porque eso no es nada, sino que desde el inicio hasta el final de su carrera. La bioética es una nueva disciplina y que tiene muchos niveles, tiene el nivel jurídico, el nivel de las ciencias del hombre, de la vida, tiene también la mirada ética, quiere decir que tiene el aspecto ético, que es una rama de la filosofía, que corresponde a la ética práctica. ¿Y qué es la ética práctica? Es aquello que siempre debe tener el cuidado ético de los seres humanos sobre todos los proyectos de investigación, sobre las acciones humanas. ¿Qué quiere decir? Que hay límites y que la mirada de la bioética siempre será a todos los niveles y importante es que es para toda la población. Bueno, en Chile la bioética está muy desarrollada realmente en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, en otras universidades. Desde hace algún tiempo es un tema que preocupa mucho y sobre todo nuestro sistema de investigación científica, CONICIT, le han dado una gran importancia. Yo creo que en ese plano estamos en una etapa ya de contribución, no solamente de repetición e imitación, sino de contribución. Bueno, lo que se espera es que se anudan conexiones muy importantes, tanto de conocimiento del trabajo de otras personas como de amistad, que permiten perfeccionar y tal vez comparar cómo son los estados en distintos países. Esa es la principal razón de un congreso internacional.